¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por dejar el nombre de Perú en este video mostrando Machu Picchu al mundo! Lo que es una canción que es la genial idea de ir al Perú, hacer un video Y tú mostraste el Perú también, así que gracias por ese cariño Gracias a ti por hacerme amar más aún a Perú a través de ti Porque no solamente es increíble persona, lo respeto tantísimo como artista, como compositor Como padre de familia, como ser humano, como artista, que ustedes lo conocen bien Pero ya yo quería Perú muchísimo, porque cuando pudimos trabajar juntos Fue su mejor embajador, ya no arcohilo es así Así que muchas gracias mamá por compartir esto con mi amor Y vamos a estar aquí conmigo Es primero especialmente para mí Cuando hicimos este disco que llevo conmigo en el corazón Después también voy a hacer otro tema de él en el show Pero, ¿qué te parece si hacemos algo? Usted es la primera vez que esto sucede Así que para mí, dice así ¡Aplausos! 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 Tengo marcado en el pecho todos los días Si el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que vas contigo Y me cura el ser que conocí Tengo una huella perdida entre vosotra y la mía Y no me deja mentir Soy una moneda en la fuente En mi deseo que invierte mis ganas de revivir ¡Vámonos ya! Tengo una mañana constante en una acuarela Esperando que te he pisado del sur Tengo tu amor y tu suerte de un camino torcinado Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Hoy voy a verte de nuevo Tengo el amor de tu ropa Tengo tu amor y tu silencio cuando me vea tierra Hoy voy a verte de nuevo Tengo una media de tu tristeza Vamos a hacer una fiesta para que no olvides hablar ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Hoy voy a verte de nuevo Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol Tengo el amor del otro lado con el espinón y mi sol